No. ¿No te molestó que lo despidan? No, a mí me... a mí... A mí no me enojan esas cosas. Mira, para mí es una cuestión de justicia o de injusticia. Ah, bueno, por eso. Pero fue una injusticia. Para mí sí. Claro. ¿Cuál fue el motivo real por el cual le echaron? Sabés que no es por el tema del salario ni reducción de costo, ¿verdad? ¿Sabés, verdad? No sé, eso también me explicaron a mí que fue eso. Pero cuando vos le dijiste, no, esto es injusto porque no es por eso. Ellos no admitieron otra razón. Es que hubo varias razones. Fueron varias situaciones acumuladas, varias reconocidas, varias no. Y eso sí, todo surgió en la charla. O sea, a mí también, mira, me parecía importante dejar sentada mi postura al salir, ¿verdad? Que por supuesto, para mí la gota que colmó el vaso fue el despido de Chipi. ¿Cómo no? Mira, es mi familia. O sea, no le estaban sacando a... Que igual para mí son importantes todos, ¿verdad? O sea, todos mis compañeros del canal siempre son muy importantes. Pero en este caso es mi familia, ¿verdad? En este caso es mi familia. Entonces, bueno, esa fue la gota de colmó el vaso. Pero sí hubo varias situaciones que yo sí les hice saber, mira. O sea, yo no me fui como una loca tirando la hoja. O sea, yo no soy así, ¿sabés bien? Que yo no soy así. O sea, yo me fui, yo expliqué los motivos. Varios fueron reconocidos, otros no. Y bueno, y que fueron todos los motivos que me llevaron a tomar la decisión, ¿verdad? Yo no es que sea una mula, una terca. Yo sé, soy terca, ¿verdad? Pero sí, si se me habla bien y si se me plantean las situaciones, yo digo, claro que uno puede dar marcha atrás, ¿verdad? Pero sí, yo soy muy decidida y en este caso yo estaba y sigo estando muy segura de la decisión que tomé. Muy segura. ¿Y a dónde vas? No sé. ¿Tenés ofertas ya, obviamente? Sí, tengo ofertas. Mira, bueno, que fueron otras de las cosas que me dolieron, ¿verdad? Porque realmente yo tengo que decir, Mina, que yo, y te consta que me crucé con muchísimas personas acá ahora antes de empezar, y yo de verdad no tengo trabajo en televisión ahora. De verdad, o sea, no es que yo salí, Mina, porque ya tenía otra oferta. No, evidentemente. Acabas de escuchar una conversación. Acabas de escuchar una conversación. Por eso es que te dije que realmente te calentaste en el sentido. ¿Sabes por qué yo? No es que fue planificado, ah, te hablé con fulano, con mengano, ya tengo acá, entonces ahora me enojo por esto, o sea, te enojaste. Hace rato le preguntaste si renunció al día siguiente. Tardó 48 horas. En las 48 horas yo traté de que no lo haga. O sea, no de que no lo haga, de que lo piense una y otra vez. Porque de verdad estaba muy decidida, de verdad no hay ninguna oferta, hoy sí ya las tiene por suerte un par, así que, pero en ese momento no, o sea, no es una cuestión de que salía de ahí para ir a otro medio. Es que la gente ni sabía que iba a salir, o si no hubiera tenido oferta, obviamente. Pero fue lo más feo, de todo este proceso, Mina, lo más feo y lo que a mí más me dolió fue cuando se dijo eso, ¿verdad? Cuando una persona súper importante del canal dijo, no, ella miente y ella se va porque tiene otra oferta y está usando esto como una excusa. Y vos acabas de escuchar una conversación y te consta que no es así. Entonces yo, ¿por qué me enojé tanto con esa publicación, Mina? Y me dolió. Porque, Mina, ¿qué es lo que tenemos nosotros los periodistas? Nuestra credibilidad. Nosotros no tenemos otra cosa. Nosotros no tenemos plata, no tenemos una casa, tengo una camioneta que está a mi nombre, no tenemos nada. Y si alguien se mete con nuestra credibilidad, ahí sí yo me voy a enojar. Ahí sí a mí me va a joder, pero muchísimo las pelotas, Mina. Y ahí yo sí me enojé. Realmente a mí me enojé mucho cuando veo una publicación de ese, digo, no, no puede ser. Que hablen así de mí en un canal al que yo le di tanto y donde me conocen tan bien. Donde realmente en todo ese proceso de 17 años, Mina, tuve muchísimas ofertas. ¿Cómo no? Era por suerte, gracias a Dios. Ahí toco mi micrófono, a vos te pones nervioso. Tuve muchas ofertas que nunca las acepté.